Hermanos, hermanos, estamos aquí reunidos porque vamos a ver quién le va a tocar a la araña ¿Quién se va a convertir en Spiderman? ¡A mí, a mí, a mí! ¡Alecete! ¡Hermano, hermano! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No, yo no quiero! ¡No quiero ser consumido por eso! ¡Alexi, Alexi, le toca! ¡Te pico! ¡Se le ha entrado por el abismo! ¡La araña no huele, lo siente! ¡Pero allá adentro no hay oxígeno! ¡Chicos! ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo a Raptor? ¡Fue infectado por esa araña! Hay que tener mucho cuidado, tenemos que escapar de aquí ¡Raptor, has sido mordido! ¡Espera, espera! A lo mejor se convirtió en el hombre araña, torturo ¡Me mordió la piruja de tu madre! ¡Hermano, me mordió la piruja! ¡Vale! ¡Ahora tenemos que buscar cositas para poder escapar de este lugar! ¡Que lo que queremos buscar! ¡Que lo que queremos buscar! ¡No, me lo que sea! ¡Ya, me cositas! ¡Mira lo que hay afuera! ¡What the fuck! ¡Me lo hicieron una araña! ¡No, no, si es una araña! ¡Se ha entrado, se ha entrado! ¡Se ha entrado, se ha entrado! ¡Niño! ¡No se puede cerrar la puerta! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero con mis barriosny! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, tienes una llave roja! ¡Vale, vale! ¡Y aquí, aquí, aquí yo tengo esto, loco! ¡Ah! ¡Yo digo que alguien... ¡Sí! ¡Yo tengo algo de otro! ¡Vale! ¡Pa' que va, divine, papi! ¡No, no! ¡No se va agarra! ¡Se va agarra! ¡VesDS, virador! pouvez mirar, ¡tengo la llave naranja! ¡Pero es una llave naranja! A ver, hay que buscar... ¡Montein! Ponle esa llave ¡Aplica, aplica, aplica! ¡Carré! ¡Aplica! ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Aquí la llave roja! ¡Aquí está la llave roja! ¡Locado! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete aquí! ¡Usa la llave! ¡No! 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 ¡Rancor! ¡Míramelo! ¡No! ¡Alejado! ¡Alejado! ¡Bicho del demonio! ¡Corre! ¡Tenemos que seguir a segundo piso! ¡Vale! 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 ¡Yo tengo aquí una herramienta! ¡Tengo que ver en dónde poner este... ¡No! ¡Pero está cambiando las escaleras! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Raptor! ¡No quieres verlo! ¡No quieres verlo! ¡No! ¡Oye! ¡Pero! ¿Por qué no se acercan mejor a mí vosotros? ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Hasta ahí llegaste Clemente! A ver aquí estamos en el patio que tenemos que hacer por aquí A ver... ¡No! ¡Clemente falleció! ¡No! 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 ¡Corre Alexis! ¡Corre! 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 ¿Qué hay otra puerta? ¿Quieres usar esa llave para algo? ¡No sirve para nada! ¡Ya déjala! Creo que lo mío Ah, mira, que hay una llave ¡Unas escaleras! ¡Esto lo necesitamos! ¡Esa escalera la vi por aquí! ¡Vente, vente! ¡Corre! ¡No la habéis visto a ti! ¡Corre! ¡La llave! ¿Dónde estaban las escaleras? ¡Corre, Alex! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Me he quedado atrapado! ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! ¡No, no! ¡Yo no quiero que me atrape! ¡Tengo algo aquí que comerme! ¡Vamos a comérmelo! ¡Mira, por ahí la llave azul! ¡Abre la puerta! ¡Aquí, aquí, Alex! ¡Vente! ¡Rápido! ¡Sube, sube! ¡Escala! ¡No puede escalar! ¡No puede escalar! ¡A ver! ¡Escala! ¡Escala! ¡Escala, mi perco! ¡Alecí! ¡Corre! ¡Rápido! ¿Qué no tiene la llave azul? ¡Abre aquí! ¡La llave azul la tenía Clemente! ¡Está abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A ver, hermano! ¡Tenemos seis minutitos, loco! ¡Hay que hacer todo esto rápido! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a poner la llave azul! ¡Dale, que rata! ¡Venga, corre! ¡Por qué viene la maldita araña! ¡Corre, corre! ¡Venga, acérdate, Capli! ¡Vale, perfecto! ¡Abre la puerta! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡No, Alexi! ¡Alecí! ¡Alecí, Alexi! ¡Qué reto estás! ¡No, pero mi pana! ¡Me lo... ¡No! ¡Me lo tronaron! ¡No, solo me quedé solito! ¡Ahora, ¿dónde estás, Capli! ¡También voy a ir por tu sangre! ¡Es que, hermano! ¡Es que, hermano! ¡Cómo me pones tus telarañas! ¡No puedo pasar por el patio! ¡Estás un poco pegajoso, eh! ¡No, ya no estés pegajoso, eh! Abro aquí y... ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Esta activo! ¿Este genero lo puedo activar? No lo puedo activar. ¡A ver! ¡Requiero una pila! ¡No! ¡Rapton! ¡Rapton! ¡No, por favor! ¡Podemos despejarlo! ¡Que morirás! ¡Bajo mi poder! ¡No, por favor! ¡Por favorcito! ¡Te lo pido! ¡Tengo familia! ¡Tengo hijos! ¡Tengo que crear una mascota! ¡No! ¡No! ¡Rapton! ¡No! ¡Corre! ¡Escapa! ¡No! ¡Me cobre! ¡No! Hermano, hermano, tenemos otra oportunidad. Es haber rato de estar libre. Pero, vale, si no. Así que tenemos que escapar de aquí. ¿Qué es? ¿A quién le ha tocado? ¡Corran! ¡Vale, ya! ¡Ya quiero que a Lexi te la agarre! ¡Están muertos! ¡No! ¡Lo escucho! ¡Vale! ¡Más o menos sabemos dónde están las cosas! ¡Tengo una llave roja! ¡Tengo una llave roja del cable! La llave roja estaba por acá. Acá, acá, por aquí, en esta habitación. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Una pila! ¡La pila que necesitaban tener niños! ¡Abra la puerta roja! ¡Abra la puerta roja! ¡Hola, amigos! ¡Tengo una llave aquí! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Agarren la llave azul! ¡Agárrenla! ¡Eso es importante! ¡Corren! ¡La araña ya está en el mundo! ¡No manches! ¡No manches! ¡El araña está peluda! ¡Está como la mamá de Rancor en cuatro! ¡Vamos! ¡Y peluda! ¡En ocho, querrás decir! ¡Qué asco! ¡Vamos para arriba, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí viene esa araña! ¡Voy a saltar una telaña por el trasero en la escalera! ¡Ahí está, en aquí, Alex! ¡Ok! ¡Lleva una barra! ¡Lleva una barra, chicos! ¡La llave verde! ¡Lleva una barra, chicos! ¡Lleva una barra, chicos! ¡Lleva una barra, chicos! ¡Ven la araña! Rancor, vamos para afuera! ¡Rancor! ¡Hay que ir para afuera! ¡Vente, vente! ¡Caigamos por aquí! ¡Caigamos por aquí, chicos! ¡Vámonos por el patio! ¡La comida es más deliciosa cuando corre! ¡Este es el patio! ¡Hay que agarrarla, esa jenera, esa jenera! ¡Pobre la nariz! ¡¿Cómo?! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nos hemos equivocado! ¡Rancor! ¡Rancor! ¿En dónde estás? ¡Estoy acá afuera! ¡Pero no! ¡Afuera no, en el patio! ¡No manches! No manches, aquí está Aquí está la leñita Araya peluda Hermano, está campeando Hay otra puerta Arras en el suelo Rancor, no mueras, por favor Tienes la llave, maestra Abre esa puerta, por favor Les va la araya No, 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 tener cuidado Ahí está, aquí vamos a hacerlo No, no, Rancor Rancor, te vamos a huir Corre, ¿qué es esto? ¿Se abrió esto? Necesitamos unos de cuatro No, Rancor, Rancor fue consumido No me has saciado con tu amigo Voy a por ti, Capley No, carnalito, a mí, aléjate de mí Yo no quiero ser comido Ni menos por ti Ya sé, puedes ir con tu amigo Capley, me comería dos de tus amigos Y te dejaría a ti para el invierno ¿Qué te parece? No puedo salir No puedo salir No, no, no Ayudarme, ayudarme No, Clemente No, no, no Se lo ha pillado Se lo ha pillado Se lo ha tragado Se lo ha tragado al que vean Se lo están tragando A ver, aquí necesito esto Y no sé qué más podemos A ver, aquí Podemos caernos Por aquí hay alguien, eh Subieron a la... No, aquí no estamos Quedamos tú y yo, Rancor No podemos perder Viene por nosotros, Capley Capley, te ve A la nevena, a la nevena A lo mejor hay algo en la nevena Capley, tengo unas escaleras Vuelo sangre Capley, tengo unas escaleras para parar la mitad Las escaleras, vale Las escaleras estaban en la parte de arriba No, era de la parte de abajo Oh, vale, vale No, no, Alexi, ve, ve Te voy a batallar Dale Izquierda a derecha Se me escapa Se me escapa esa nota Corre Ven para acá Ven para acá Toma Ah, bueno, voy para allá No, no, no No, no, no Corre Oye Se me escapó Me dio un beso Me dio un beso Ahí está, ahí está Corremos, corremos Voy a poder dejar una trapa por aquí Recuerda que la araya puede subir las escaleras Así que no te confíes Agarra lo que podamos ir rápido Tenemos que agarrar todo lo que haya aquí rápido ¿Qué hay por acá? No hay nada Pues no hay nada Eh, que sube, sube No hay nada por aquí Acá Oh, sí, está el C4 Está el C4 Corre, corre, corre Tenemos que abrir el búnker Rápido Tu amigo no me haces a poco fácil Toma Que no ha caído encima mío Rator, estás atrapado Vale, vale Corre, corre, que play, corre Vamos, vamos Ahí está, ahí está aquí Nada Rator, ven para acá Vamos al C4 Está ya No voy a dejar que el cabres Vale, tenemos que hacer aquí Caemos en el búnker Tenemos que La llave No puede ser Que ahora sí necesito la llave maestra Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave No, pero la herramienta, la llave es la herramienta Alexi, aléjate de mí ¿Dónde vas, Capley? Yo la tengo, yo la tengo ¿Cómo? ¿Qué la tienes? Que la tengo, que la tengo, claro Vale, vale, vale Hay que ir al patio, hay que ir al patio Rápido, mijo Sigue, hay que ir al patio, yo te sigo Ya está No, no, no puedo esquivar esto No la puedo esquivar ¿Estás listo para morir? ¡Adiós, Capley! No, me libero, me libero Corre, corre, corre Hermano, hermano Eres la peor araña que he conocido Necesitamos una llave amarilla, Capley Necesitamos una llave amarilla, Capley Una llave amarilla, vale A ver, la busco, estoy en la casa Rápido, por aquí no hay nada Está en el patio, está en el patio, está en el patio La llave amarilla, corre Corre Estás en el baño, vale Necesito una naranja para abrir una caja Oye, si yo soy la peor araña, Capley Hermano, hermano ¿Dónde estás? Aquí estás Aquí estás Aquí está la llave La tumba, la tumba Métete, métetelo Métete adentro Cuidado, cuidado, cuidado Hermano, ¿cómo escala? ¿Cómo escala? Rápido Me lo llevo, me lo llevo conmigo Me lo llevo conmigo Me lo llevo conmigo Corre, corre No te metas al búnker Vuelve aquí Cajita fuerte Tengo una llave morada Y esta sirve para ¿Para qué sirve la llave morada? A ver, sigo por acá Vale Oh, en verdad En verdad Esta llave sirve para abrir afuera A ver, pero esto aquí ¿En dónde sale? Oh, salgo en la casa Y la caseta me conecta a este búnker Ok Vale Corre Vale, vale, vale Hay que ir Hay que ir acá Hay que ir afuera, Raptor Ya estamos Escapamos ¡Huyamos! ¡Hierdí a mis presas! ¡Vuelvan! Aquí Ahí abrimos ¡Y listo! ¡Pasamos! ¡Nos escapamos! ¿Cómo que hable? ¿Cómo que hable? ¡Me fui yo solito! ¡Hasta luego! ¡Habble, se me fuiste con la lancha! ¡Eres tonto! Me ha tocado a mí ser la araña esta vez Y ha tocado a él ¡Quiero ser liberado ya! Porque lo han tocado todo Dejar de tocar a ese hombre Vamos a buscar rápido las llaves Voy a tocarlos a todos En vez de buscar la llave Es condenos Tiene ocho brazos Y somos cuatro Tiene dos brazos para cada uno Hermano, la bestia Ha sido liberada Así que ¿Dónde están, puercos? A ver, ¿esto? ¡Pero no veo a nadie aquí! ¡Qué asco! ¡Pero no veo a nadie! ¡Pero no veo a nadie! ¡Pero no veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡Abrimos la puertita por acá! ¡Uy! ¡Un pequeño raptor por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Dejo aquí mi telaraña ¡Es el hombre que araña! ¡Es el hombre que araña! ¡Claro que sí! ¡Este venido soy yo! Dicen que se agarra las nalgas Y no... ¡Ay! ¡Juto fue! Ahí viene Yo agarro y no suelto, carnal ¡Sube, sube! Vete, vete ¡Viene el muerde pompas 3000! ¡El muerde pompas 3000! ¡Así me apodan a mí, hermano! A ver, está aquí arriba ¡Cuenta la leyenda que desnalga todo el que ve! ¡Tengo una C4! ¡Tengo una C4! ¡No tengo miedo a utilizarla! ¡Déjate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, déjame, 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 déjame! ¡No, aquí veo a Clemente, Clemente! ¡Corre, corre, Rob! ¡Corre, que vienes! ¡Venga para acá, puercos! ¡No, se me están escapando! ¡Nadie se le escapa a Kepler! ¡No, corre, corre, corre! ¡Venga, venga! Voy a ponerles una por aquí ¡Hay que evitar que se nos acerque y evitar que nos toque! ¡No, no tiene que tocar! ¿Dónde está? Aquí voy a poner... ¡Alguien tiene la llave! ¡Aquí está quedado! ¡Corre! ¡No, no puedo pasar por ahí! ¡Eso es injusto! ¿Es la roja? ¿O soy daltrónico? ¿Es la verde? No, hermanos... ¡Es la roja! ¡¿Saltaron todos?! ¡Ya me sacería! ¡No, la arranca! ¡Tengo una batería! ¡Tengo una batería! ¡Vale, sí, vamos! ¿En dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está, Raptor! ¡No, no tiene la trapa! ¡No se han dado cuenta! ¡Corre, a Alexi! ¡Corre, a Clemente! ¡Corre, a Rancor! ¿En dónde está? ¿Cómo que se sacrificó? ¡Oye, oye! ¡Ven para acá, Rancor! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy, hermano, hermano! ¡Cómo huyen esta gente! ¡Huyen mucho! ¡Alecí, a ver! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Me están siguiendo! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¡Vas a apalmarte primero! ¡Vete para acá! ¡Alec! ¡Oh! ¡Una fresa! ¡Toma! ¡Me voy a comer a Rancor! ¡Toma! ¡Estamos preparados para que no matemos otra caña! ¡No, no, no, no! ¡Rator, Rator, Rator, Rator! ¡Era lo que tenemos! ¡Es aquí, no tenemos Rator! ¡Hitán! ¡Kempli, toma! ¡Dónde está! ¡Toma! ¡Alecate! ¡Ey! ¡Me estudiaron! ¡No se vale! ¡Me echaron! ¡No, no! ¡Levantate! ¡Una batería! ¡Hermano, me dieron un cooldown de 14 segundos! ¡Eso no, no, no! ¡Te fastidias, araña! ¡No soporta nada! ¡Vale! ¡Levántate! ¡Levántate rápido, Kempli! ¡Dale, dale! ¡Que eso no es nada! ¡Ok, chicos! ¿Cuál es el siguiente paso? ¡El punk, el punk, el punk! ¡Volvimos! ¡Volví la bestia! ¿Dónde vas, bro? ¿Por qué me cierro la portita? ¿No te has dicho que eres súper feo? Tu papá no te quería, ¿verdad? Por eso te dejó. Vamos a bajar por aquí. Oye, oye, oye. Trátame más bonito, ¿eh? Yo sé que soy feo, pero tengo un corazoncito. ¡C4! ¡No, el C4! ¿Debo un C4 aquí? ¡Están aquí afuerita los sucios! ¡Venga para acá! ¡Atrápame! ¡Qué plástico! ¡Estoy ahí! ¡Dónde el C4, tarao! Yo tenía C4, pero me comió. ¡Me comió el del C4! Ven, Clementito. Ven, Clementito. Oye, oye, no se valen. Me están esquivando mis trampas. Eso es injusto. ¡Ahí está, Alex! ¡Me agarró, Luz! ¡No lo veo! ¡Tengan el C4! ¡Tengan el C4! ¡No puedo permitir que huyan! Vale, ahí se van a meter. Se van a meter en el bunker. ¡No! ¡Nos vamos a devolver a la casa! ¡Adiós! ¡Y Clemente! ¡No, no, no! ¡Qué injusto! ¡Abre la puerta! ¡Clemente! ¡No! ¡Es que no me puedo comer a nadie! ¿Por qué? ¿Por qué van súper rápido? ¡Mosquito! ¡Y por eso no va rápido! ¡Ya no tengo tilares! ¡Ay! ¡No se vale! Ok, tenemos escapar de esta araña asquerosa. Vale, ¿enciende? ¡Tenemos un generador encendido! ¡Falta otro! ¡Ya tenemos la primera parte completada! ¡El caplino no la puede morder! ¡Mira, muérdemela! ¡Vente, baja, muchacha! ¡Te la voy a morder completita! ¡Tengo la llave, chicos! ¡Tengo la llave, muchachos! ¡Juntame, tengo la llave! ¡Vente, me está! ¡Vente, rápido! ¡Me estás echando! ¡Me estás echando! ¡Espera! ¡Vente! ¡Alechi! ¡No, pero! ¡Pero! ¡Qué ratones! ¡Estás metiendo por ahí! ¡Me están haciendo la burla! ¡No se vale! ¡Mira, dónde estamos! ¡Mira, dónde estamos! ¡Ahí está! ¡Corre, chicos! ¡Alechi! ¡No, no, no, no! ¡Me lo como! ¡Me lo como completito! ¡Listo! ¡Ahora, dónde vamos, Rator! ¡Dónde vamos, Alexi! ¡Ha sido muy... ¡No sé dónde está! ¡Ahora los otros están por aquí! ¡¿Dónde están, chicos?! ¡Me están haciendo las patas, Rator! ¡Hay que subir arriba, creo! ¡Pero no sé dónde está la escalera! ¡Subir arriba, bajar abajo! ¡No te quieres irte! ¡Vale! ¡Estoy estuviendo por aquí! ¿En dónde están los puercos? ¡Vale! ¡Nos falta la llave y podemos escapar! ¡Nos falta la llave! ¡De la palanca! ¡La palanca! ¡La palanca! ¡La llave morada la tengo! ¡Yo tengo la llave! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Yo tengo la palanca! ¡Yo tengo la palanca! ¡Vale! ¡Me va a tocar hacer la del camper! ¡¿Qué es esta?! ¡Porque si no, no puede... ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Corre, puera! ¡Venga, venga para acá! ¡No, no, no! ¡Sal, Rator! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡A ver, les cierro la puerta! ¡Voy a hacer la del camper! Ven por aquí. ¿No me ven? Si no me muevo, ¿no me ven? ¡Aquí está! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no! ¡Rator, Rator! ¡Me lo saco! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Qué sabrosito! ¡Se ve rico! ¡Y ahora sí! ¡Solamente me falta un sucio! ¡Y es clementito! ¡Ven para acá, puerco! ¡Si mete esta llave, gano! ¡Si mete esta llave, ya gano! ¡Oye, cómo que si mete... ¡Oye, oye, la llave la tenías ahí, nada! ¡Oye, ven para acá! ¡No, no! ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! ¡No te acerques! ¡Hermano, te puedo abrazar con cuatro patas, loco! ¡Ven, carnalito, ven! ¡Mentira! ¡Yo me voy, malcita raya! ¡No, no, no, no! ¡No sea el puerco! ¡No sea el puerco! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, no! ¡Apea! ¡Atrapadísimo! ¡Qué mentira! ¡Sí, en el último segundo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡He acabado con todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!